Solicitarán audiencia con la actual administración municipal de Otompe Blanco Proveedores a los que no les pudo pagar la administración saliente En total la administración de Carlos Mario Villanueva Tenorio Dejó un adeudo a proveedores de alrededor de 115 millones de pesos Que ahora reclaman el pago que no pudieron cobrar durante varios meses Cuando sale una administración y realmente el que entra Pues tiene que agarrar lo bueno y lo malo, tiene que agarrar todo Si le dejan algunos centavos pues los puede utilizar Y en este caso si no le dejan pues tiene que ver de dónde irlo sacando Y yo pienso que tendremos alguna plática con las diferentes cámaras Porque es en diferentes empresas que se les debe Y yo creo que se podrían llegar a acuerdos donde aunque sea de una manera poco a poco Ir resolviendo este problema Consideraron que tienen toda la disposición y apertura para llegar a una negociación justa Para saldar los adeudos que tiene el ayuntamiento con ellos Pues muchas empresas han perdido liquidez tras varios meses que mantuvieron diversos servicios Sin recibir pago alguno Por lo que urge el acercamiento para definir alternativas posibles de pago Con imágenes de Javier Coguó para Notivisión Alberto Echazarreta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!